Estás vivo ahora Hola, hola Miren, ahí está un amoroso ¿Estás haciendo transmisión en vivo? Sí Mira, yo también Miren, saludense fans mutuamente No se ven, no se ven, ahí está Salúdense ¿Cómo estás, Moni? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas en tu cita con tu ex parejita que ahorita es tu pareja de nuevo? Ya no sé cómo decir Todavía no andamos Pero fíjate que Bien, la verdad es que van bien Se ven súper bonitos ¿Sabes qué era lo que me daba miedo? ¿Qué? Que no fueran las cosas iguales Y no son iguales Pero no son iguales en el buen sentido Ok, ya como que mejorado Exactamente O sea, están bien las cosas ¿Me quito? Miren, aquí está Jaycee Acosta Pero... ¿Desde dónde? ¿Es mío? Ay, miren, ahí está Oye, nunca había visto a tu diente de cerca Estaba hermoso, ¿no? Es chapa, ¿no? No, es dientes de oro puro Miren, ahí está Jaycee Acosta Oye, si está bien mamado, güey ¿Eh? Si está bien mamado Dicen que estás bien fuerte, Juan Carlos El esfuerzo y la constancia Yo acabo de regresar al gimnasio Y ya estoy haciendo dieta Me voy a poner bien fuerte Muchas gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, todo! Bien Aparece, pero tú ¿Este trío? ¿Qué? ¿Ese en ese? Pero falta Bueno, me despido Vayan a YouTube, miren Ahí vamos a salir en YouTube En el canal de Enamorándonos TV Aaron, ¿pero qué es Facebook Live o YouTube? Ahora nos vemos Bye Miren, ahí está Jaycee Acosta Oye, si está bien mamado, güey Si está bien mamado Si está mamado Dicen que estás bien fuerte, Juan Carlos El esfuerzo y la constancia Yo acabo de regresar al gimnasio Y ya estoy haciendo dieta Me voy a poner bien fuerte Muchas gracias Hola Pao Punks Hola, hola Miren, ahí está uno amoroso ¿Estás haciendo transmisión en vivo? Sí Mira, yo también Miren, saludense fans Saludense ¿Cómo estás, Moni? Sí, está como mejorado Exactamente O sea, están bien las cosas ¿Me quito? Miren, aquí está Jaycee Acosta Pero ¿Desde dónde? ¿Es mío? Ay, miren, ahí está Oye, nunca había visto tu diente de cerca Estaba hermoso, ¿no? Es chapa, ¿no? You are live now Estás en vivo ahora Vamos a esperar que la gente se conecte Miren, la primera en comentar Maymen Min Hola Maymen Min Emily Valeria Nicole Carrizales Melanie Ochoa América Cabrera ¿Qué pasó? ¿Cómo vas en tu cita con tu ex parejita Que ahorita es tu pareja de nuevo? Ya no sé cómo decir Todavía, todavía no andamos Bueno, pero Pero fíjate que Muy van las cosas Bien, la verdad es que van bien Se ven súper bonitos juntos ¿Sabes qué era lo que me daba miedo? ¿Qué? Que no fueran las cosas Iguales Y no son iguales Pero no son iguales En el buen sentido